¿Qué es Mario Bros? También y la vida también te da esas recompensas tan chidas De repente hay otras cosas que de repente quieres llorar Normalmente en un juego hay reglas Que oye te toco, ahora tú me toca Es un juego, no es un juego sexual, es un juego de compas Todos jugamos un juego diferente Nadie está en el mismo juego Y otra cosa súper importante ¿En qué dificultad estás jugando el juego de la vida? La vida tiene niveles, pero tú tienes que ir pensando Por cuáles ya pasaste, en cuáles estás ahorita Y cuáles son los siguientes que tienes que pasar Al final de cuentas todos tenemos un juego diferente Entonces la pregunta de este video sería ¿Sabes las reglas de tu juego? Y si ya la sabes, ¿en qué nivel estás jugando? Para mí hay cuatro niveles Principiante, Intermedio, Avanzado o Legendario Mi chamba es pasar estos niveles Para empezar a jugar en Legendario Y por qué no después cambiar de consola Las consolas en este juego Puede ser otro continente, otra ciudad, otro país Y si ya pasamos eso, ¿por qué no vamos a cambiar de juego? Y vamos a hacer el juego Que están jugando tus amigos O la gente a la que admiras Y tú mi estimado, ¿en qué dificultad estás jugando el juego de la vida? Game over ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!